Somos Ezequiel y Juliana de Quinto Segunda, nos venimos preparando, a partir del segundo cuatrimestre nos empezamos a preparar para la Expo, en nuestro curso nos tocó hacer proyectos, en quinto año hay una materia llamada Proyecto de Intervención Sociocomunitaria, en donde llevamos a cabo diferentes proyectos y en los demás años tiene diferentes materias que también hacen diferentes cosas para la Expo, algunos contaron leyendas, otros la historia del turismo, los diferentes patrimonios locales que tenemos acá en la ciudad, que se estudian en los distintos años, así que nada. Contanos un poco cómo se estuvo desarrollando, entiendo que estuvieron recibiendo la visita de otras escuelas. Sí, recibimos la visita de los estudiantes de la Escuela 296 del Barrio 20 de Junio, especialmente de séptimo grado, ya que no sé si dentro de poco abren las inscripciones para ingresar a la escuela el año que viene. Bien, ¿y por qué creen que es importante tener esta instancia donde se pueda demostrar lo que hacen? Bueno, especialmente para mí es importante porque desde muy chiquitos, o sea, podemos enseñar a los más chicos a lo que es cuidar los diferentes patrimonios y no solamente el turismo se hace fuera de nuestra ciudad, sino también se hace internamente en la comarca viéndome a Patagones y lo que sería la costa atlántica. Así que es importante reconocer que tenemos diferente turismo acá en la ciudad. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada, nos vemos.